Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Continuamos con mis amigos de falsa identidad, Martán, Jimena y Hugo. Y vamos a jugar esto que se llama pirámide y les vamos a ganar. Ya tenemos a los equipos Jimena y Hugo que compiten contra Martán y Platanito. Los equipos deberán de elegir cualquiera de las categorías que tenemos en la pirámide. Las categorías son chile en papas, acariciando el peluche, mamila pa'l chiquito, el salto del tigre, rechinando el catre y sacudo pa' no barrer. El equipo que tenga más aciertos es el ganador. Para que nos pongan a la muestra, pues empezamos con Platanito y con Martán. Martán, ¿cuál es? Elige una de las categorías, Martán. ¿Cuál te gusta? El salto del tigre. ¡El salto del tigre! Deportes extremos. ¿Listos? Corre tiempo. Es de motor, te gusta mucho y es para saltar. ¿Motocross? Sí. Sí. ¿Pero es cierto? ¿Saltas de un avión en qué? Paracaídas. Muy bien. Correcto. Abajo del agua. Buceo. Muy bien. Ok. Te avientas y ya que vas a caer, te vas para arriba otra vez. ¿Trampolín? No. ¿Eres con unas ligas? Ah, bungee jumping. Sí, el salto del bungee tiempo. Cuatro aciertos. Muy bien. Ahora es el turno de Jimena y Hugo. Sí. Muy bien. Pues entonces Jimena elige la categoría y Hugo le va a decir. Yo elijo chile en papas. Chile en papas. Buenísima la categoría. Son platillos conocidos por ser picantes. ¿Listos? ¿Listos? Corre tiempo. Un pollo tiene... Alitas con chile. Sí, alitas. Muy bien. Este... Sí... Uno de estos que se duerme se lo lleva la correa. Camarones enchilados. Ajá. Al mojo de... En el infierno. Con picante. Ajá. En el infierno, sí. A la diabla. Eso. Correcto. Eso. En Puebla comen y es rojo. ¡Chile se lo haga! No, no. El con pollo y arrocito que le encanta a... Uy, le ponen a sacrujolín. Que le encanta a Geraldín. Que come un... Mole, mole, mole. Muy bien. Tres aciertos. Tiempo. Casi alcanzaban al equipo de Martán y Platanito. Tuvieron tres aciertos. No, no. No estuvo nada mal, ¿eh? Sí. Ahora le toca elegir a Platanito. Rechinando el catre. Uy, rechinando el catre. Objetos que encuentras en un motel. Atención. En un motel. Así que, por el tiempo. Con lo que te lavas las manos. ¿En un jabón? Sí. Muy bien. Correcto. No, hombre, yo me la vivo en los moteles. Y ya entras en el baño y ¿qué ves ahí? Ah, un espejo. Eso. Yo me la vivo en los moteles, ¿es cierto? Y luego, después del espejo, pues te metes en... A la cama. No, ahí dentro. Sí, jacuzzi, lo dijo. Me la vivo en uno. Y después, ya cuando estás muy cansado... A la cama. Yo voy mucho a la cama. Y te levantas por la mañana y dices, voy a dar unos largos en... En la alberca. Correctísimo. Nueve acertos. Y después de la alberca, pues tienes ganas de un poco de... ¡Tiempo! De parchar. ¿Eh? ¿Tienes ganas de qué? De parchar. Lo que estaba buscando era condones. Era la palabra. Sin embargo, están con nueve acertos, Hugo. Jimena, no se puede enseñar atrás. A ver, búrlense. A ver, es como yo, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuál te gusta? Listo, pues acariciando el peluche. Acariciando el peluche. Está fácil esa categoría, Hugo. Son regalos típicos en aniversarios. Así que concéntrate en eso. Corre tiempo. Plantas bonitas. Flores. Dulces cafés. Chocolates. Acariciando. El peluche. Ajá. Sí. Las que escribes. Cartitas. No. Cartas. Notas de amor. Poemas. Bueno, pasa, pasa, pasa. Pasaron. Este, los de las fiestas. Globos. Ajá. Esto. Chaleco. No. Chaqueta. ¿Qué es lo que nos gusta a las mujeres comprar? Ropa. Sí. Ajá, lo que huele rico. Perfume. No. Estamos empatados. Reloj. Sonó, pero tiempo, sí. Alcanzaron a decir reloj. No. Estaban ahí abajo y lograron remontarse. Con un acierto de más. Con días aciertos. Señora, los ganadores son Jimena y Hugo. Muchísimas gracias a Martán. Gracias por estar aquí en Oches con Platanito. Gracias. Jimena, muchas gracias. Hugo, gracias por estar aquí. Y sigan con nosotros que regresamos con dos bellas actrices. Tane Ángeles y Armida López. Y de los noticios de Estrella TV viene Priscila Trejo para jugar tocamados aquí en Oches con Platanito. ¡Ay, guau! Muchísima, gracias. ¡Ay, guau! Tane Ángeles y Armida. ¡Ay, guau! Tane Ángeles y Marta helo.